Marina, contanos un poco qué presenta con morteros en estas semanas de las TIC allí en San Francisco. Bueno, como les comenté esta mañana a los chicos de Bonformat, vinimos en conjunto con el colegio de los doctores Peleta a mostrar lo que desarrollan los chicos del equipo de AIT y la importancia que tiene nuestro departamento dentro de la localidad y dentro de la cooperativa. Y el impacto que genera el trabajo que los chicos hacen en las afueras de nuestra ciudad. Ahora conmigo está Joaquín González, nuestro gerente, como ustedes lo presentaron, para que nos cuente la importancia de estar acá presentes en San Francisco. Hola, ¿se me escucha? Hola Joaquín, Luciano. ¿Qué tal Joaquín? Perfecto. Sí, me imagino también la importancia de mostrar lo que se hace, que es mucho, que siempre estamos dando buenas novedades en materia de lo que es oficina virtual, el avance de los medidores, bueno, esta tecnologización siempre constante y en permanente avance de la cooperativa, ¿no? Así es. Por la invitación de los Peletas, que tenía un espacio en este lugar, decidimos participar con ellos, que tiene que ver también con la integración que tenemos con ellos, saber que los chicos de la Peleta, de la parte de desarrollo, hacen pasantía de nuestra institución, y a su vez gran parte del equipo de Convortero viene proveniente de la Escuela de Peleta, decidimos venir a la exposición para hacer visible lo que estamos trabajando en nuestra institución, en nuestra zona, con capital humano nuestro. La idea es empezar a tener relaciones institucionales, empezar a participar para poder mejorar en los servicios que estamos desarrollando y también con ideas de poder extenderlo y prestar servicios en otro lado también de desarrollo. Contento, hay muchas instituciones educativas y otras empresas, hubo gente de la política y, bueno, desarrollando esta actividad. Porque estamos hablando de una conjunción de entidades públicas, de particulares, de contactos con empresas, de rondas de negocios, bueno, es un terreno propicio también para establecer esas relaciones que decías, ¿no? Así es, hay muchas posibilidades de entender redes de contactos, tanto a nivel educativo con las universidades, con los colegios, a nivel de empresas, a nivel de profesionales independientes también que están en el medio. O sea, la industria del conocimiento tiene esa posibilidad de que rompe barreras, digamos, físicas, y que, bueno, que este movimiento, este avance con tecnología abierta, donde no es más tanto me cierro en mi producto, sino que comparto y, entre todos, desarrollo más grande, más interesante, con mayor rédito para la finalidad, que son las personas, digamos. Escuchándote, Joaquín, estaba pensando también la importancia de, como decías, conocer otras actualidades y saber de qué manera también se puede mejorar en los servicios de COP Morteros. Cuando la gente se acerca al stand, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que se le explica? ¿Cómo es el sistema cuando una persona está allí y se acerca al stand de COP Morteros? Lo primero que notamos es que es una sorpresa, porque, bueno, si bien nosotros Morteros se conoce todo lo que desarrollamos, afuera, recién ahora les estamos empezando a mostrar, porque nosotros en el día a día, o sea, por la ansiedad y por la forma de trabajar siempre queremos más, pero lo que notamos acá es que la gente se sorprende de las cosas que desarrollamos. En este momento, bueno, hay gente tanto de la parte de desarrollo de software y de desarrollo de hardware, y bueno, se le muestra parte de la oficina virtual externa del cliente, cómo adaptamos sensores y medidores para tomarle los datos, cuál es nuestro sistema de usuario, cómo lo estamos integrando, charlamos de cuáles son las ideas y cuáles son los próximos pasos a seguir. Y bueno, se muestran sorprendidos y conformes, les gusta el producto que estamos logrando. La última de mi parte, bueno, y saber también que un centro educativo como la Espeleta tiene el espacio para, bueno, hacer trascender también en lo que está desde el punto de vista pedagógico, en la práctica, en el terreno, bueno, para que los chicos también tengan ese valor agregado, ¿no? Así es, como saben, nosotros no somos una cooperativa, cooperativa de la ciudad, y como estrategia de la empresa, de la cooperativa del Consejo de Administraciones, dejar no solamente, dejar al estudiante una inserción laboral, un valor agregado, sea trabajando en la empresa o dándole la posibilidad de que se vaya a otra empresa con el conocimiento, haber estado en el sector laboral, trabajando en un ambiente empresarial, desarrollando productos que van a la realidad. Queremos que eso también es tan importante como el producto en sí de la oficina virtual. Darle a la comunidad de morteros la posibilidad de que desarrolle una nueva actividad, una actividad productiva que es distinta al acostumbrado, que viene del conocimiento de intangibles como un software, y que tiene un potencial en estas épocas que es tremendo, o sea, que es como hablábamos, que no es solamente para nuestra ciudad, sino que puede ser para la realidad o para el mundo, digamos. Entonces, queremos que cumplimos una función también ahí, de formar y de ayudar a que nuestros jóvenes se desarrollen profesionalmente. Gracias, Joaquín González, gerente general. Gracias, Marina.